Hola, bienvenidos al canal de Miss Nubia. Tenemos una nueva semana de experiencia de aprendizaje, la número 24, como es el tema de juego con mi mascota. Recordemos que esta vez lo que es costa, pues a veces hay ciertas fichas que tienen algo de relación con las fichas del año anterior. Entonces, si tienen sus fichas del año anterior, pueden ir tomando de ellas actividades y también ir modificando de acuerdo a la realidad de su grupo como se está dando en la actualidad y a una manera presencial. Para esta semana número 24, con el tema que tenemos de lo que es juego con mi mascota, aquí tenemos esta experiencia de aprendizaje. No se olviden, compañeras, siempre considerar lo que son las gemas. Las gemas nos dan como quien dice una idea y una pista de qué ámbitos o qué destrezas nosotros vamos a trabajar. Y acá en los beneficios, qué beneficios se obtendrá en el desarrollo del niño o niña, entonces aquí también nos va dando ya cierta pauta para nosotros ir buscando las destrezas que ya nos está diciendo, que va a desarrollar motricidad, entonces va a trabajar con su cuerpo, va a desarrollar creatividad, vamos con lo artístico, vamos con el lenguaje, vamos con matemático, con colores, forma, tamaño, responsabilidad, vamos a convivencia, vamos con identidad, autonomía, pero también vamos nosotros a ir incrementando el vocabulario, que eso es lo que nosotros estamos trabajando, esas destrezas y comprensión e instrucciones dadas, porque a veces los niños no captan lo que nosotros queremos que ellos entiendan, entonces tenemos que aprovechar estas destrezas, estas experiencias de aprendizajes para poder trabajar. Bueno, esta experiencia va a comenzar de la semana del 24 al 28 de octubre del presente año, como es el 2022. El tema, la descripción general es la de la ficha, tenemos el elemento integrador, la canción Mi Mascota, Mi Amigo, ese elemento integrador, pues siempre lo vamos a dar inicio, por lo general el día lunes. En comprensión y expresión del lenguaje, lo que es describir oralmente imágenes, estas destrezas también ya vienen plasmadas en lo que nosotros abrimos, en lo que es el enlace de la ficha, ya nos viene como quien dice indicado que destreza es lo que vamos a trabajar en esa semana también. Y vamos con lo que es el elemento integrador, vamos a memorizar canción de la mascota, vamos a presentar imágenes de mascotas, pueden presentar imágenes, podemos tal vez presentar nosotros muñecos, si de repente hay compañeras que tengan niños y tienen sus peluches, bueno, también eso nos va a ayudar bastante con estos materiales. Y desde luego que vamos a trabajar nosotros con lo que es las preguntas, vamos a conversar sobre las mascotas, el cuidado que hay que darle, y ahí salen varias preguntas que se va a ir formulando en el transcurso de esta actividad. Luego en un papelote vamos nosotros a ir organizando las respuestas de ellos, los nombres, los colores de sus animalitos, de sus mascotas, entonces poniéndoles también los nombrecitos de ellos, lo que ellos han indicado. Los recursos ya sabemos que es el material que nosotros vamos a utilizar, a mí siempre me van a ver que yo pongo parlante, pendrive, la música, ¿por qué? Porque no tengo un laboratorio en mi institución, no hay, entonces lo que yo muchas de las veces hago es descargar las músicas y llevar descargado en el pendrive para trabajar allá. Y a veces muchas, o en ocasiones también otras actividades que ellos pueden escuchar, entonces descargo y les llevo. Y luego voy reforzando yo. Aquí hay un video también sobre el cuidado de las mascotas que tenemos que darles. Vamos, luego de toda esta actividad, hacemos la imitación de pasear a una mascota, puede ser un perro, gato, pero están imitando, van a jugar en ese momento. Podemos tal vez coger algún juguete y ellos van jugando con ese, ese, su mascotita imaginaria a la cuenta. Y vamos a entrar aquí en esta semana lo que es el numeral 7. Para esto nosotros vamos a trabajar con el cuento de Blanca Nieves con los 7 enanitos. Lo mismo siempre después de una, de escuchar un cuento, de narrarles un cuento a nuestros niños, nosotros formulamos preguntas, luego también que ellos pueden contarlos a lo que ellos han interpretado o que hagan también lecturas de acuerdo a los pictogramas del cuento. Vamos a presentar el numeral 7 en papelote. En el papelote podemos hacerlo en grande, podemos hacer que ellos pinten, que peguen o papel trozado. Podemos hacer cualquier cosa, varias actividades con ellos, que sean siempre y cuando, no es cualquier cosa, siempre y cuando sean destrezas, que nosotros sabemos que va a ayudar a nuestro pequeño, sea motricidad fina, para ir trabajando. Y en el numeral 7 podemos llevar ya nosotros figuritas y que ellos vayan completando. Hacemos un diagrama, dejando el espacio para pegar las figuras. Entonces ellos van a participar en estas actividades con sus compañeros. Aquí en relaciones con el medio natural, pues vamos a diferenciar seres vivos y elementos no vivos del entorno. Vamos a explorar su mundo natural. Y también en esto podemos nosotros trabajar lo que son las características de los animales. Podemos hablar porque estos animalitos, la mayoría de mascotas son animalitos domésticos, la mayoría. Para lo que es el martes, tenemos aquí a sí mismo, escuchar y realizar la ronda de los animales. Aquí hay una ronda, queda también el enlace y las imágenes para guiarnos también nosotros. Pero aquí en identidad y autonomía vamos a identificar y manifestar sus emociones y sentimientos. Entonces recordemos que ellos, los que tienen mascotitas, los niños son muy cariñosos. Entonces tal vez lo que no le dicen al adulto o a los hermanos, se lo dicen o se lo transmiten a su mascota. Porque su mascota viene a veces a representar, a ser su mejor amigo. Y aquí vamos a ir dando las características de cada una de las mascotas. color, cuántas patitas, que tiene colita, ojitos, trompa. Entonces todos vamos dando las características de cada uno de ellos que nosotros vamos presentando la imagen. Para esto van a jugar con la mascota realizada con plastilina. Vamos a modelar una mascotita. Puede ser un perrito, tal vez para ellos se les hace más sencillo. O a muchos ya les gusta. Ellos crean bastantes animalitos con plastilina. Entonces ellos en el momento de crear se les va a preguntar qué es lo que están realizando. Y luego pues vamos a hacer que ellos jueguen con esa mascotita. Y para esta semana también vamos a ingresar con la vocal O. Y vamos a presentar. Tenemos siempre, recordemos que nosotros no tenemos descanso. Uno, trabajamos planificación. Seguimos trabajando lo que es el material. Elaboramos material. Y hasta el último día que termina la experiencia de aprendizaje, nosotros seguimos elaborando y dando material a nuestros niños. Lo importante es que ellos se diviertan y aprendan. Aquí vamos a nombrar la vocal correctamente. Y asimismo, haciendo énfasis cuando presentamos las figuras que inician con ese sonido, tenemos que hacer énfasis en esa vocal. En expresión artística tenemos que van a participar en dramatizaciones asumiendo roles de diferentes personajes del entorno y personajes del cuento de historietas. Ellos pueden dramatizar también el cuento de Blancanieves. Pero aquí nosotros vamos a trabajar el día miércoles. Aquí vamos a hacer una dramatización de lo que es el señor Don Gato. Estaba el señor Don Gato. Entonces, por eso las tres me las están viendo aquí. Y también, pues en artística, vamos a realizar actividades creativas utilizando las técnicas grafoplásticas. Acá para el día miércoles tenemos escuchar y memorizar la canción. A mi burro le duele la cabeza. Entonces, el burrito es un animalito que también se lo considera doméstico. O sea, está dentro de los animalitos que pueden estar cerca a nuestro lugar de donde vivimos. Vamos a mostrar láminas, herramientas que utiliza el veterinario. Vamos a tratar el tema de veterinarios. Contamos cuántas herramientas utiliza. Las imágenes que tenga, de herramientas que se lleve, se las hace contar siempre. Vamos a aprovechar, contar números, colores, lo que son tamaños, nociones. Entonces, todo eso nosotros vamos a ir incrementando. En lo que es expresión corporal y motricidad, pues vamos a trabajar con la destreza de galopar y sáltica. Miren, aquí tenemos, recuerden, seguimos aquí números del 1 al 7, fomentar respeto a las mascotas, nombrar, identificar partes del cuerpo de la mascota, identificar colores, solicitar animalitos de juguetes. Bueno, estas son actividades que vamos a realizar con los padres de familia. Ahora, para el día jueves, tenemos nosotros en convivencia, participar en juegos grupales, siguiendo las reglas y asumiendo roles que le permitan mantener un ambiente armónico. Vamos, aquí tenemos lo que es la canción de Estaba el Señor Don Gato. Vamos a hacer la dramatización, vamos a conversar sobre lo que le pasó a Don Gato y vamos a irlo haciendo con las, viendo los que van a participar. Vamos a realizar un antifaz, o si tienen antifaz de un gatito, pues se le pone para aprovechar esta canción. Y para otra actividad que podemos realizar, pues es la que van a plasmar ellos en una hoja, va a ser realizar un origami de un gato. Entonces, aquí también se deja un enlace donde también está dentro de los tres imágenes de origami, está el origami de un gato. Entonces, vamos a hacer énfasis solo a la del gato, o si ustedes desean, pues a otro. Y aquí dibujar con un marcador, pues lo que le falta al gatito, ojos, nariz, los bigotes, la trompita. Preguntar sobre las cantidades, las partes que tiene el gato, cuántas orejas, ojos, nariz. Entonces, todo esto significa que nosotros podemos dar uso y sacar provecho para el aprendizaje de nuestros niños. Colores, tamaños, cantidades. Jugar e imitar cómo camina su mascota. Para ellos esto es divertido. Escuchar la canción. Aquí tenemos de la vocal O. Van a recordar figuras cuyos sonidos empiezan con esa vocal. Y, bueno, desde luego, no nos faltan las actividades ya en una hojita para trabajar. Les comento que ellos en esta semana que terminó, también trabajamos lo que eran los ensacados. Yo les llevé unos bolsos con maniguetas grandes, amplios, y sogas, donde iban a trabajar con fuerza. Entonces, para ellos esa actividad fue fascinante. Ellos estaban encantados. Y el viernes, pues aquí vamos a trabajar con galopar y salticar. Ya esta vez, la vez anterior lo hicimos de una manera virtual, pues ahora nosotros ya nos toca ejecutarla con nuestros pequeñitos y desplazarnos dentro del aula. Y también tenemos acá nosotros de realizar la media espuma. Es un material que vamos a trabajar lo que es ejercicios faciales para mejorar lo que es el vocabulario. Bueno, entonces, compañeras, estas son las actividades que Miss Nubia está presentando para la semana número 24 con la experiencia de aprendizaje Juego con mi Mascota. Espero que este material les sirva como una guía, una ayuda para ustedes y puedan elaborar su planificación y pulir y sacar lo que mejor les parezca para ustedes. Se despide de ustedes, Miss Nubia, muchas bendiciones a todos. El que no se ha suscrito al canal, suscríbase para que cuando yo suba los videos ustedes puedan saber que ya he subido y puedan revisar el material. Bendiciones.